Este viernes 28, 7 de la noche, es la reinauguración del ambiente full de la llanada, Campo Ranch. Este viernes 28, vamos a recibir la mejor banda, Carlos Swing y su banda típica. Además, un gran especial de cerveza de 7 a 8 de la noche y las damas gratis hasta las 9. Este viernes 28, a gozar en grande. Desde las 7 de la noche, la reinauguración de Campo Ranch y en tarima, Carlos Swing y su banda típica. No te lo pierdas, este viernes 28, a gozar, 7 de la noche, va Campo Ranch en la llanada. Invita la nueva administración. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Y me van a...